Hola, Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, que directamente vamos a ir a la escena, directamente hoy os voy a enseñar el perfecto modo bestia para tu personaje, ¿vale? El perfecto modo bestia, el modo bestia supremo, hemos conseguido hacer un traje muy parecido a Gohan en modo bestia, que se podría mejorar, que de hecho en Twitter o en Instagram me podéis pasar vuestras capturas, pero hoy os presento a mi modo bestia, el modo bestia en Dragon Ball Xenoverse 2 de mi personaje, Mark Yossi, nos voy a enseñar qué es lo que tiene mi personaje, como veis se parece bastante a Gohan, y la verdad es que el modo bestia queda genial en este personaje, queda súper, súper, mega bien. Para más vídeos de estos, ya sabéis que tenéis que darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros si no lo estáis, porque estos vídeos la verdad es que gustan muchísimo, a vosotros os gustan mucho, y vamos a hacer un par de combates, hoy quería hacer algo tranquilito, algo de relax y enseñaros mi modo bestia para que vosotros podáis personalizarlo. Esto lo hemos conseguido en directo, en el directo de Cell Junior, que hicimos hace unos días y que es espectacular, y chicos, os voy a enseñar el traje de este personaje, ¿vale? Os voy a enseñar el traje de este personaje para que lo veáis, voy a quitarme la webcam para que lo veáis todo mejor. Este personaje consta de una Cucubank que yo he fabricado, podéis fabricar la que queráis, de la Super Alma. Nuestras fuerzas no se unen sin más, que lo que nos va a hacer es dar bastante ki a nuestro personaje, bastante, bastante ki, y vamos a disfrutar bastante. Luego tenemos el rastreador dorado, que es algo que he puesto yo personalizable, están las gafas de Gohan, pero yo no he querido ponerle, yo le he puesto este rastreador dorado, me queda más épico. Y luego tenemos la ropa de Piccolo, demonio, que se puede comprar en la tienda, el uniforme de béisbol. He seleccionado unas muñequeras, y estas muñequeras lo que he hecho es pintarlas de color negro, como el traje de Gohan. El traje de Gohan, ropa demonio, niño, para que la banda de la cintura sea de color roja, y luego Piccolo en forma de demonio, la parte de arriba, que esto lo podéis encontrar perfectamente en la tienda. Con todo esto, nosotros podemos obtener un modo bestia tremendamente espectacular, lo más fiel y lo más canon a la película de Dragon Ball Super Super Hero. Y luego hemos cogido el personaje, la peluca del personaje roja, y lo que hemos hecho directamente ha sido, pues bueno, pues darle un toquecito al color de pelo para que quede todo mejor. Nos vamos a ir a un momento de entrenamiento para poder enseñaros el personaje, cómo queda con el modo bestia, y luego, si queréis, pasamos a hacer un par de combates, pasamos a hacer algo para que vosotros veáis cómo realmente luce el modo bestia en un personaje realmente espectacular, y lo más parecido a Dragon Ball Super Super Hero, como os comento, ¿no? A mí me parece tremendamente increíble, me parece espectacular el hecho de ver todo esto en el canal. Me podéis enviar vuestros trajes, vuestras cositas, pero el modo bestia así, miradlo, ¿eh? Y sobre todo en este tipo de mapas, suena espectacular, suena espectacular, miradlo, miradlo, gente. No me digáis que este modo bestia no os gusta, porque a mí me tiene loco este modo bestia. Es que el traje le queda muy bien. Me gustaría decir una cosa, y es que deberían de añadir el traje de Gohan en misiones secundarias, en el DLC el traje de Gohan deberían de añadirlo, o sea, deberían de añadirlo, sinceramente. Creo que es un personaje que está muy bien, creo que es un traje de la película Dragon Ball Super Super Hero que estaría muy bien, y lo que también añadiría sería este mismo traje, pero dañado, como el Yi de Goku dañado. Creo que es un traje que pinta y promete espectacular. Dicho esto, chicos, ¿qué os parece si probamos este modo bestia, este traje, en un combate? Yo creo que el traje me gusta, yo creo que el traje está muy bien, y yo creo que podemos disfrutar de algo digno en Dragon Ball Xenoverse 2. Tengo muchísimas ganas de seguir subiendo contenido en Dragon Ball Xenoverse 2, me parece espectacular lo que están haciendo, de verdad, parezco con el pelo Gohan. Me parece espectacular lo que están haciendo, me parece increíble todo lo que están consiguiendo en Dragon Ball Xenoverse 2, o sea, es algo tremendamente espectacular, y que de repente, de la nada, hayan sacado una actualización con una transformación como es el modo bestia. ¿Qué queréis que os diga, gente? ¿Qué queréis que os diga? Me parece espectacular, me parece realmente, realmente lo digo, me parece espectacular. Nosotros vamos a estar subiendo contenido en Dragon Ball, Tenkaichi, un montón de cosas, o sea, aquí en el canal, o sea, no vamos a parar. Pero esto tenía que enseñároslo, esto tenía que enseñároslo, ahora vamos a pelear con Gohan San, últimamente peleo mucho contra Gohan San, aunque sí que necesitaría, lo que sí que necesitaría es que sacasen ya al Gohan San modo bestia, ¿no? Después de esta transformación, creo que está claro que en el siguiente DLC vamos a tener un Gohan San un poquito en modo bestia, creo yo. ¿Cómo meter el Kamehameha por 10? Vale, yo creo que lo que voy a hacer va a ser... ¡Epa! ¡Epa, le, pa, le, pa, le, pa, le, pa, le, pa, le! ¡Epa, le, Gohancito! ¡Gohancito! ¡Toma bestia! ¡Toma bestia! Espectacular, ¿eh? Espectacular, es que es increíble, tío. Vamos a meter un combazo, es increíble, tío. Es increíble lo que han... Es que yo no sé de dónde han sacado esta transformación, o sea, es decir, no sé de dónde la han sacado. Sinceramente, ¿eh? Sinceramente. Sinceramente, no sé por qué sacan esta transformación de la nada, ¿vale? Y la añaden en Dragon Ball Xenoverse 2. A ver, tiene que ver con el DLC, por supuesto, que tiene que ver con el DLC. Pero no sé qué motivos hay para sacar esta transformación. Gohan me está reventando, ¿eh? He de decir que Gohan me está reventando. No sé qué motivos hay para lanzar esta pedazo de transformación. Si es que el juego no necesitaba... No necesitaba mucho más, ¿no? Nos hemos quedado con ganas del Ultra Instinto. Pero bueno, eso ya en un futuro lo veremos. Un minuto treinta, ¿vale? Estoy vacilando un poquito a Gohan. Porque se lo merece. Quiero que me enviéis vuestros diseños de vuestros modos bestias. Bueno, la paliza que le he pegado es espectacular. Quiero que me enviéis vuestros diseños de vuestros modos bestias. Porque yo creo que pueden ser espectaculares y pueden ser increíbles. Y los quiero ver aquí en el canal. Quiero disfrutar de ellos. Quiero verlos. Quiero ver todo lo que vosotros hacéis. Quiero estar en contacto con vosotros. Deciros también... Voy a poner una carga en el reloj. Deciros también que se vienen cositas al canal. Se vienen vídeos nuevos. Tenéis el canal secundario donde estamos jugando Resident Evil 4. Poco a poco lo estamos jugando y estamos disfrutándolo en directo. Y el Hogwarts Legacy. Así que el canal secundario de gameplays para ver cualquier cosa que no sea de Dragon Ball está muy bien. Tenéis mi Instagram. Me gustaría que me siguieseis en Instagram. Que lo tenéis abajo en la descripción. Muchos me habéis seguido en los directos. Y deciros también que es increíble teneros aquí. Es increíble teneros aquí. Es increíble que disfrutéis del contenido de Dragon Ball conmigo. Que van a haber cositas del Dragon Ball Legends. Que van a venir muchas cosas de Dragon Ball. Ahora ya estoy adaptado. Ya estoy mejor. Con lo cual se van a venir cosas. No sé por qué me he ido al zoom de la camp. Se van a venir cosas realmente increíbles. Así que pido que le deis al botón de like. Que activéis la campanita. Que os suscribáis. Y dejéis qué tipo de vídeos queréis ver en el canal. Voy a darle mucho al Legends. Porque es un juego que os tengo que enseñar mucho, mucho, mucho al Legends. Le voy a dar. Así que nada, Saiyans. Ya lo sabéis. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Os espero aquí en el canal una vez más. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming. O casi todos. Los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!